Novena a Jesús a Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Dios omnipotente y misericordioso Mira nuestra dolorosa condición Conforta a tus hijos Y abre nuestros corazones a la esperanza Para que sintamos en medio de nosotros Tu presencia de Padre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este Sacramento Te adoro por los que no te adoración de los que no te adoran Te adoro por todos los sagrarios del mundo Te adoro por los que no te adoro por los que no te adoro por todos los milagros eucarísticos Pido manifestación de amor para los que no te adoran Y los que no te adoran Te adoro por tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva Hermano, hermana que está haciendo esta novena Entrega A través de esta novena A Jesús de Eucaristía Tus preocupaciones Él siempre está Esperándote Para abrir su corazón Y ayudarte Señor Jesús Tú que te hiciste hombre para morir por mí Escucha Tú que eres fuente inagotable de amor Adoro, Señor, tu sangre preciosa que brotó de tus heridas Para purificar al mundo de sus pecados Que tu cuerpo y tu sangre que están presente en el sacramento de la Eucaristía Me liberen de los malos pensamientos que oprimen mi corazón Te adoro con devoción Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario para darnos libertad Hoy Te pido como aquel ladrón arrepentido Que abras tu corazón Para que me acojas en esta situación En este momento Presenta tus necesidades Que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús Tú eres bondadoso Y sé que una sola gota de tu sangre Puede liberar al mundo Báñame y sáname Con esa sangre Que tiene poder Para transformarlo Ayúdame, Señor A que no desfallezca Ni en la abundancia Ni en la escasez Ni en la adversidad Ni en la alegría Ni en la enfermedad Ni en la salud Ni en la alegría Ni en la tristeza Que no ambicione Cosa alguna Fuera de ti Ayúdame, oh Dios mío A levantar mi voz Para alabarte Mi corazón Para amarte Que yo haga todo con amor Y no por rutina Que edifique con palabras Y obras Donde quiera que vaya A las personas Que están a mi alrededor Con sinceridad Dame, oh Señor Un corazón vigilante Un corazón noble Un corazón firme Que por ninguna tribulación Se quebrante Dame un corazón libre Que ninguna inclinación Al mal Me domine Gozos Te adoro Con devoción Dios poderoso Y bueno Que siempre nos espera Para abrir tu corazón Y ayudarnos En cualquier opresión No veo las llagas Como las vio Tomás Pero yo creo Que tú eres el Dios vivo Fuente y eficaz Que siempre se nos ofrece Como el mejor Manjar Oh Santísimo Jesús Que eres verdadero Dios Situado en el Sagrario Y pletórico de amor Acoge mi corazón Cargado de mucho dolor Y arranca toda atadura Y arranca toda atadura Y cualquier otra opresión Así como estás vivo En el Sagrario Y donaste tu sangre En el Calvario Así también te entregas Cada día En la Santa Eucaristía Para atraer a tu pueblo Todo lo necesario Y hacer Que el alma mía Se llene De mucha alegría Tú eres el pan vivo Que das vida Al hombre ingrato Eres el pan vivo Que bajó del cielo Para darnos vida Y vida en abundancia Y librar a tu pueblo De cualquier desgracia Lo que se esconde En la hostia Es la gloria De tu amor Que quiere Anidarse muy dentro De mi corazón Para llenarme de gozo Y contemplar Tu esplendor Séptimo día Mis hermanitos En la palabra De Dios Encontramos Todo lo concerniente A la Santa Eucaristía Tiene tanto poder Mis hermanitos Es que es el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad Ahí presente En la Eucaristía Y no lo digo yo No lo dicen Las personas Que amen La Santa Eucaristía Lo dice el mismo Jesús A través de su palabra Por eso Vamos a aprender A través de estos nueve días Lo que El Señor Jesús Quiere enseñarnos Acerca de su cuerpo Y su sangre Presencia Viva Aprovechemos Para entregarle Señor Nuestras súplicas Para conseguir Bendiciones Por medio Del poder Eucarístico Ahora Escuchemos La palabra Para que Entendamos más Sobre El poder Eucarístico San Juan 6 53 Jesús les dijo Les aseguro Que si ustedes No comen El cuerpo Del hijo Del hombre Y beben Su sangre No tendrán Vida Milagro De Ovirón En Francia Hubo Una inundación La creciente Subía A más de Dos metros De altura Sobrepasando El nivel Donde se encontraba El santísimo Sacramento Mucha gente Corría Angustiada Para proteger El copón Con las hostias Consagradas Al entrar Descubrieron El gran milagro Eucarístico Las mismas aguas Se habían encargado De ello En la mitad De la iglesia Se abrieron Las aguas Quedando como Una calle Donde se podía Entrar A rescatar Estas especies Del pan y el vino Al entrar El sacerdote Acompañado De sus fieles Tanto al lado Derecho Como el izquierdo Las aguas Se mantuvieron Quietas Daba la impresión De que estuvieran Protegiendo Y haciendo Una calle De honor A Cristo Eucaristía Oración A Jesús Entrega Entrega tu angustia Todas tus intenciones Jesús siempre Está esperándote Para escucharte O Jesús Por tu poder Por tu poder Eucarístico Destruye Toda opresión Que hay en mí Y en mi familia Dile a Jesús Dile a Jesús Por tu poder Por tu poder Proclamo tu grandeza Proclamo tu grandeza Y tu poder Tu eres Lo más grande Lo más sublime Tú eres El verdadero Alimento Mi hermanito Hermanita Que están Durante estos Nueve días Contemplando La grandeza De Dios A Jesús Eucaristía Te motivo Si puedes Arrodillarte Inclinar tu cabeza Hazlo Para recibir La bendición Bendito Adorado Y alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea Para siempre Bendito Y alabado Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Llegue a toda La humanidad Agobiada Y doniente Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Sea signo De esa bendición Especial Que imploramos Amor de Dios Para el pronto Fin De la pandemia Lo más grande Lo más grande Jesús, la Eucaristía 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 Si quieren dar un me gusta y la manita izquierda, hasta que quede azulita, invitar a más personas que se suscriban. De esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo, oprimirla con el dedo y esta se convierte en negro y aparece una palabra suscrito y ya. Ahora, mis hermanitos, quiero motivarles que no dejen pasar un día, porque el último día, los que han perseverado, dice la palabra de Dios que Él da doble porción. ¿Qué significa? La bendición es doble. No desistamos, no nos quedemos en el camino. La perseverancia lleva, mis queridos hermanos, a abrir puertas grandes de bendiciones. Ahora los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Mañana continuamos, como siempre, haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía. La esperanza novena a Jesús Eucaristía. La esperanza novena a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía. Lo más grande, lo más grande, lo más sublime, lo más sublime, lo más sublime, lo más sublime. Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre